¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada, dice, mi padre y! ¡Nos vemos en el mundo! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo y un saludo para derribar un muro da solo que me matará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá con esta gente moviéndose! ¡Me gusta estar en el mismo sitio! ¡Aquí quiero mirar! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Farible! ¡Vamos! 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 ¡That es la bata! ¡Lolololó! ¡Lanle a la bala! ¡Lolololó! ¡Lanle a la bala! ¡Lolololó! ¡Lanle a la bala! ¡Se apetean las escaleras! ¡Coño! ¡Que no se caen! ¡Berry se va a caer leche! ¡Joder! Bueno, esto es una cierta remaja menos. Así que vamos a hacer una balada. Como nos gusta la sincrónica, tenemos un huevo de baladas. Y el otro huevo no. Así que vamos con uno de los huevos. Se llama Tinsor Bridge. Pedazo de balada. Pedazo de balada. Tenemos hoy la revisión. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!